Me está llamando, necesitando, mi cuerpo está extrañando Pero me extraña si ella es una dama, ¿por qué coño me llama? Tiene muy mala fama, es una dama Me lo repite, que como Kevin Aya nadie le entra al quite Si estuvo con él solamente fue el desquite Ahora me pide que ella nunca más me quite, pero me quite Ella es una dama, me lo demuestra siempre que estamos en la cama Que para eso solamente a mí me llama No le recuerdes que me ama, empieza el drama, es una dama Ella es una dama, me lo demuestra siempre que estamos en la cama Que para eso solamente a mí me llama No le recuerdes que me ama, empieza el drama Ella es una dama, dale mujer que voy a enloquecer Y tu piel y mi piel bañados en placer Ya lo es, ya lo es como en el ajedrez La reina siempre se pone a tus pies Siempre tan diferente, le da igual toda la gente Cuando suena el dembow, mi música escuchó Su cadera movió, se viene lo mejor Ella es una dama, me lo demuestra siempre que estamos en la cama Que para eso solamente a mí me llama No le recuerdes que me ama, empieza el drama, es una dama Ella es una dama, me lo demuestra siempre que estamos en la cama Que para eso solamente a mí me llama No le recuerdes que me ama, empieza el drama, es una dama Me está llamando, necesitando, mi cuerpo está extrañando Pero me extraña si ella es una dama ¿Por qué coño me llama? Tiene muy mala fama, es una dama Me lo repite, que como Kevin ayer nadie le entra al quite Si estuvo con él solamente fue el desquite Ahora me pide que ella nunca más me quite Ella es una dama, me lo demuestra siempre que estamos en la cama Que para eso solamente a mí me llama No le recuerdes que me ama, empieza el drama, es una dama Ella es una dama, me lo demuestra siempre que estamos en la cama Que para eso solamente a mí me llama No le recuerdes que me ama, empieza el drama, es una dama Hey, ah, ah, ah Rivera era, ma, la nueva era Kevin Rivera Cuarto piso en música Que suena en México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!